Soy el ingeniero Marcelo Mendoza, de profesión contador y auditor, con más de 20 años de profesión justamente en el área empresarial. He tenido la suerte y la oportunidad de ser docente de la Universidad de San Gregorio. Una muy bonita experiencia dentro del campo profesional porque me ha tocado estar presente justamente en la práctica de la contabilidad y la auditoría. La carrera de contabilidad y auditoría en la actualidad representa un factor importante dentro de las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. Las empresas justamente necesitan del profesional tanto en el área de contabilidad y auditoría para poder cubrir las expectativas que tienen dentro de su planificación financiera. Los controles siempre son muy importantes en cualquier empresa, no importa a qué se dedique la empresa. Es uno de los pilares fundamentales que una administración o cualquier gerente, cualquier presidente o cualquier grupo de accionistas tienen que tomar en cuenta para ser sostenible una empresa en el tiempo, porque la parte financiera, sobre todo en este caso porque hablamos de auditoría, por esa razón es muy importante. El crecimiento de toda la empresa depende casi en todo su contexto, está ligada a toda la parte del control de auditoría. La carrera de contabilidad y auditoría ha evolucionado en estos últimos años porque anteriormente se tenía una visión contraria a lo que es actualmente un profesional en el área de contabilidad y auditoría. Por ejemplo, hace muchos años atrás, el contador o el profesional en esta área solo pasaba en un escritorio manejando documentos, manejando papeles. En la actualidad se ha transformado, se ha convertido el profesional en esta área en un asesor directo del gerente, de los accionistas. Es decir, se convirtió en una parte fundamental de la planificación financiera, porque la información financiera dentro de las empresas resulta ser el objetivo principal dentro de este resultado porque las empresas buscan justamente rentabilidad y las empresas del sector público buscan mucho el control dentro de sus actividades u operaciones. El éxito de mi empresa yo creo que se debe a que el grupo de personas que trabajamos en esta empresa estamos entregadas y creemos en un mismo trabajo, en una misma visión y un camino por el que tenemos que seguir. El perfil de egreso, justamente en la formación profesional de contador y auditor, podemos dividirla en dos fases, que es la contabilidad como contador, CPA y como auditor en esta profesión. Es muy atractivo y va a estar justamente preparado con alta capacidad estratégica en la planificación financiera. El estudiante que requiera prepararse y formarse en el área de contabilidad y auditoría, tendrá la oportunidad justamente de observar las capacidades y seguir un poco su vocación, que es justamente la planificación, si es una persona que tiene como visión ser muy estricta en su control y que le gusta practicar todas sus operaciones y sus movimientos basados a la ética, a la moral y a sus condiciones y principios como formación y calidad de persona, porque la carrera de contabilidad y auditoría apunta mucho justamente a la calidad integral. Esto quiere decir que trata justamente no solamente de complacer estos aspectos básicos, éticos y morales, sino también desde el punto de vista humanístico.